Buenas tardes a todos. Aquí de nuevo con vosotros en un webinar técnico dedicado hoy a Grey Globe. Soy Ana Trisca, he estado más de una vez coordinando y moderando este tipo de webinars. Soy gerente de Marketing y Comunicación aquí en AC Sistemas y simplemente tendré el rol de moderación. Bien, pues en esta próxima hora vamos a hablar de las ventajas, como decía, de usar Grey Globe para la gestión centralizada de Globes. Asimismo, aprovecharemos para realizar una demo y para que podáis ver de manera práctica el funcionamiento de esta solución. Como siempre, para los que ya habéis asistido a estos webinars y para los que no habéis asistido todavía, si os surgen preguntas a lo largo del webinar, podéis enviarlas online a través de la funcionalidad del sistema. No obstante, responderemos a ellas al final de la presentación y de la demo. Tenemos reservados unos 20 minutos para poder contestar absolutamente a todas vuestras preguntas. Y sin más, paso a presentaros a nuestro experto de hoy, José María Hidalgo, de Vox, de nuestra oficina técnica, y que va a ser nuestro experto y ponente de hoy. Bienvenido, José María. Buenas tardes. Bueno, gracias Ana. Vamos, como ha dicho Ana, vamos a hacer un webinar basado sobre todo en Grey Log y cómo gestionar con esta solución nuestros eventos y nuestros logs de toda nuestra infraestructura. Vamos a empezar primero haciendo un pequeño análisis o revisando nuestros conceptos claves de monitorización sobre qué hace Grey Log, qué no hace Grey Log. Después pasaremos a describir el sistema de Grey Log. Veremos su arquitectura, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Pasaremos a ver una demo, donde veremos el funcionamiento online del producto. Y por último, bueno, pues veremos un resumen de nuestros servicios de monitorización y rendimiento que ofrece o que ofrecemos en AteSistemas. Sin más, queremos comenzar diciendo que en AteSistemas tenemos una amplia visión de las necesidades de nuestros clientes en temas de monitorización de aplicaciones Java e E por herencia y ahora con tecnologías más actuales que cubrimos con Node o con elementos que están emergiendo de forma fuerte en soluciones software actuales. Quiero primero, sobre todo, hacer una primera división de las métricas de monitorización. ¿Qué entendemos por una métrica funcional y qué son métricas no funcionales? Cuando hablamos de métricas funcionales son elementos o eventos de nuestro sistema que nos permiten reaccionar o nos permiten conocer errores de un aplicativo. Métricas no funcionales, por organizarnos de esa manera, son aquellos elementos en los que nos provocan y nos emiten información de tipo de tiempo de respuesta, disponibilidad y nos provocan poder detectar elementos de saturación o de cumplimiento de requisitos no funcionales de nuestros sistemas. Para ver las métricas funcionales o con este tipo de métricas funcionales que nos requiere un esfuerzo dentro de nuestro desarrollo. Es decir, no todo se puede propagar y no tenemos que enviar cualquier error ni cualquier evento de nuestro sistema a las trazas. Hoy en día, bueno, pues vemos que los desarrollos o cuando nos ponemos a auditar en ciertos logs de desarrollo de nuestros clientes, vemos trazas que son propias de eventos que no requieren o que no deberían de ser emitidos. Es decir, fuera de un entorno de bug o de un entorno de analítica. Para eso solemos hacer un análisis de cómo se encuentran las arquitecturas y cómo se encuentran esos eventos en nuestros clientes y los orientamos a un mejor uso para que la propagación de los errores y posterior monitorización nos dé errores mucho más controlados y nos diga exactamente qué ha pasado con el aplicativo. Es decir, vemos excepciones que deben probarse. Por ejemplo, temas de lectura de ficheros, problemas de acceso de base de datos, cierre de socket y evitar sobre todo cualquier tipo de traza de desarrollo. Típico mensaje de voy por aquí, voy por allá. Cuando el equipo de desarrollo está desarrollando y está probando a nivel de log su sistema. Las métricas no funcionales. Cuando hablamos de métricas no funcionales, nos solemos referir a cualquier evento que nos emite el sistema operativo, los servidores de aplicaciones, las bases de datos y cualquier elemento de comunicación. Este tipo de métricas no son cometido de auditar Greylock. Son normalmente de otros productos, por ejemplo, Introscope o AppDynamics, sobre los que monitorizan el estado a nivel físico o sobre estas métricas no funcionales de nuestros subsistemas. Bien, ¿qué ocurre hoy en día? ¿Qué problemas tenemos? ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Tenemos la gran cantidad de log en las infraestructuras actuales, es decir, tenemos un montón de elementos que radian información, que emiten información y eviten eventos, y hay que hacer una arquitectura capaz de soportar ese volumen de información. Se tienen dos tipos de soluciones. La solución un poco más estándar o más... sería una solución basada en pool, es decir, que tenemos un escalado mucho más limitado, porque es un escalado vertical, en donde tenemos un elemento que está preguntando mediante pooling cuándo ocurre un evento, o a otro subsistema cuándo ha ocurrido cualquier evento y poder extraerlo de ese subsistema y analizarlo. Con esto, como he comentado hace un momento, tenemos una escalabilidad limitada respecto a que no podríamos crecer todo lo que quisiéramos o todo lo que nos demandara nuestra infraestructura. Por otro lado, tenemos las soluciones basadas en push, que permiten mucho mejor escalado teniendo una arquitectura bien definida, es decir, son elementos en los que los radiadores de información o los elementos que tenemos monitorizando, emiten los mensajes hacia los servidores de análisis. En este caso, Greylock recibiría el mensaje, lo persistiría y posteriormente analizaría el elemento. Lo veremos un poquito más adelante, donde veremos la arquitectura básica. A partir de ahí, una vez solucionado ese principal problema de poder escalar para poder tratar y analizar todos los elementos que nos emite nuestra infraestructura, vemos necesario también monitorizar tiempos, es decir, mínimos, máximos y medias aritméticas de tiempos de respuesta de un servicio o de una conectividad o poder detectar cuellos de botella en nuestros subsistemas. Servicios que se saturan en determinados puntos del día o ver, sobre todo, analizar por qué en determinadas franjas ocurre o por qué en determinados casos nos ocurre una saturación del problema y atacarlo a nivel de desarrollo y solucionar ese problema. Bien, sin más, queremos describir o queremos explicar qué es Greylock. Greylock es un monitor de log, openshore, capaz de manejar mensajes desde diferentes fuentes, como hemos comentado hace un momento. Es decir, Greylock, a través de sus formatos, es capaz de absorber o es capaz de analizar mensajes emitidos por servidores de aplicaciones de IBM WebExpress, WebLogic, JBoss, ¿vale? De aplicaciones o tecnologías, JavaE, Node.js, Python, C++, CAlmadilla, etc. A nivel de sistema operativo, eventos de nivel de log que el sistema operativo está lanzando y, bueno, pues a partir de un análisis pequeño podemos saber si tenemos algún tipo de saturación, algún mensaje de alerta que el sistema operativo deja en una traza. Es decir, como he mencionado hace un momento, Greylock no monitoriza a nivel físico nada. Solamente se basa en analizar eventos escritos en un sistema de log o en un sistema de mensajería. Después tenemos también, por otro lado, los servidores de Web, sobre los que normalmente se exponen nuestros servicios al exterior y ahí, pues por ejemplo, todo el tema de las métricas, tiempos de respuesta, análisis, máximos y mínimos, pues son elementos que, dada la naturaleza de radiar esa información, podemos tomar decisiones después en el análisis. Por destacar un formato, Greylock es capaz de funcionar con muchos formatos de radiación o de emisión de log, pero destaca su formato GELF, ¿vale? Que es un formato extendido, basado en SIGLOG y RESIGLOG, en el que permite mandar información estructurada mucho más ordenada que el propio evento de sistema o lanzar directamente un evento en un mensaje de cadena. Entonces nos permite definir o permite estructurar la información según el mensaje de dónde llegue o de qué fuente de información nos llegue y poder analizarlo. Conceptos claves. Dentro de Greylock tenemos que destacar que hay un par de conceptos claves que antes de utilizarlos o antes de utilizar la herramienta nos puede presentar cierta confusión, ¿vale? Los streams. Es el principal concepto que introduce Greylock, que no es más que un mecanismo deslutado de mensajes en categoría. Es decir, lo que hace Greylock, una vez que el mensaje llega al sistema, lo etiqueta o lo categoriza. Es decir, en base a unas reglas, es capaz de ver el mensaje y etiquetarlo y meterlo directamente en un stream o en un flujo de mensajes. A partir de ahí nosotros podemos montar o buscar solamente sobre los streams o los mensajes que sean capaces de ser categorizados en ese flujo de mensajes, ¿vale? Alertas. Una cosa interesante que permite Greylock es definir alertas para poder lanzar eventos sobre el sistema. Es decir, cuando ocurren determinadas condiciones configuradas, un sistema alerta porque se han detectado N mensajes o N elementos, podemos avisar o abrir un ticketing en cualquier sistema de ticketing de la empresa, Remedy, Jira, etc, etc, y podemos llegar a avisar a nuestros servicios de producción que hay en una determinada franja hemos detectado un problema o hemos detectado algún tipo de incidencia. Los dashboard son un panel de control donde visualizar todo lo que pasa en los sistemas monitorizados, ¿vale? Entonces ahí vamos a ver que con los dashboard o definiendo los dashboard somos capaces de mostrar unas gráficas y mostrar una serie de información resumidas que a simple vista nos puede ser muy interesante tenerla en una pantalla para ver cómo está nuestra infraestructura o nuestros sistemas monitorizados. Búsquedas. Pues aquí al tener todos nuestros mensajes indexados, Greylock nos permite hacer una búsqueda sobre el histórico de esos mensajes. Es decir, nos puede ver si vemos en el dashboard cualquier elemento que nos indique que ha habido un problema o que hemos tenido una excepción, poder navegar a la excepción cuando ocurre y ver incluso la traza a nivel de código que nos provocó esa incidencia o ese problema. Por último, queremos destacar que Greylock permite una securización de sus sistemas. Es decir, podemos permitir a los usuarios poder acceder o visualizar solo la parte que les interese. Es decir, a nivel de entornos o a nivel de aplicativos podemos ofrecer una securización para que las personas o los usuarios solamente entren a visualizar lo que a ellos les interesa. Bueno, en pantalla se puede visualizar o queremos visualizar un escenario de aplicación de Greylock. Es decir, cómo a nivel conceptual o un ejemplo de aplicación, un ejemplo de instalación de esta infraestructura o de esta solución basada sobre todo en que en la parte de arriba tenemos nuestros radiadores de información, es decir, nuestros servidores de aplicaciones, nuestras aplicaciones, nuestros logotes del sistema operativo, servidores HTTP, servidores web, servidores de cualquier elemento que hayamos configurado, enviará la información a, pues en este caso proponemos un balanceador, ¿para qué? Por lo que hemos dicho hace un momento, la cantidad de información que nuestra infraestructura puede llegar a radiar es muy alta. Entonces tenemos que ser capaces de crecer y escalar de forma horizontal. Para ello, normalmente se propone un balanceador y se puede configurar los servidores de Greylock, que serán los que usarán o parsearán los mensajes. Para evitar pérdidas de los mensajes, es decir, cuando se emite el evento, se utilizan colas de persistencia donde una vez que llega el evento, Greylock lo persiste en disco para evitar pérdida de información. A partir de ahí, de una forma offline o más desconectada, Greylock utilizará ese mensaje que llegó a esa cola, lo paseará apoyándose en MongoDB, que es donde tiene la configuración de los distintos streams, etiquetará el mensaje y lo enviará a Elasticsearch. Como veréis, la parte de Elasticsearch es una parte muy importante dentro de esta solución, ¿por qué? Porque en él se van a indexar todos los elementos y todos los mensajes. Es decir, este sistema requiere que sea un sistema con unas buenas prestaciones y generalmente con un uso intensivo a nivel de CPU y sobre todo unos requisitos de almacenamiento bastante altos. Por último, la última pieza que tenemos aquí sería la parte de la interfaz web de Greylock y al final tenemos una API Res con el que poder interactuar con Greylock sobre distintos elementos, ¿vale? Para poder automatizar o poder gestionar distintas acciones sobre Greylock. Evidentemente, Greylock tiene una competencia, tiene competencia. Greylock no es la única solución en el mercado como monitorización de Log. Y bueno, queremos destacar pues tres elementos o tres principales competidores que nosotros vemos. El principal competidor, la suite más completa que hay hoy en día en el mercado en el ámbito de monitorización de Log es Splunk. Es una suite de pago y se paga por cantidad de gigas de Log generado. Es decir, si tu infraestructura es capaz de irradiar muchísima información, pagarás por el número de gigas que seas capaz de generar. Es la más completa, como he dicho, pero tiene una pega que es la instalación on-primax o la instalación en el cliente. Es relativamente compleja y se puede llegar a complicar su instalación. Por otro lado, tenemos XP o Log, ¿vale? Que es una suite de pago y aquí se paga por fichero de indexación. Es decir, indexa los ficheros de Log y permite búsquedas. Búsquedas basadas simplemente por Stream Matching. No tiene ningún tipo de filtro, ni enruta mensajes, ni categoriza mensajes. Si lo comparamos con Greylock o si lo comparamos con el Plum, que también categoriza ese tipo de elementos. El último elemento que queremos destacar es una solución también Open Source, basada en Logestash, Elasticsearch y Kibana. Logestash es una pieza que se utiliza para radiar información. El accesset es un elemento que hemos visto dentro de Greylock que se utiliza para indexar todos los mensajes que llegan desde Logestash. Y Kibana es el visualizador sobre el que se explota la información que nos permite el accesset. Aquí, igual, una de las ventajas que tiene es Open Source, es rápido de implantar para ver una pequeña indexación de esos resultados, pero una pega que tiene es que no dispone de securización del entorno. Es decir, una vez que tú instalas esta solución Open Source, tienes tu entorno abierto y tus paneles de control abiertos desde Kibana, que no son capaces de ser securizados. Bueno, volviendo ahora a Greylock, o volviendo a las características principales de Greylock, tiene unos puntos fuertes. Igual, es Open Source, es rápido de implantar, sobre todo tiene una arquitectura pensada para ser escalada, para escalar bien, y poder seguir indexando cualquier información o cualquier volumen de información que radie nuestros sistemas. Se puede securizar, dispone de un sistema de alerta con el que poder avisar a nuestros técnicos o con el que poder avisar a nuestro sistema de ticketing que provoca eventos de actuación, y dispone de un API sobre la que automatizar nuestros procesos. Es decir, podemos llegar a automatizar el alta de una aplicación, dar la de alta en Greylock, definir los streams, definir usuarios, securización, etcétera, todo a través de ese API que nos ofrece Greylock, de una manera abierta y con el que podemos integrarlo en nuestros procesos de alta de aplicaciones o instalaciones. Evidentemente, Greylock tiene unas debilidades, no todo va a ser perfecto. Una de las principales debilidades que tiene Greylock, o la que nosotros queremos destacar, es la definición de los streams. Es decir, puede confundirnos. Si no sabemos enrutar bien los mensajes o si no sabemos categorizar bien nuestros mensajes, es posible que tengamos muchos streams o streams con muchos mensajes de muchas fuentes y no sepamos explotarlo decentemente. Para ahí, nosotros, dentro de la experiencia que tenemos en este sistema, podemos ofrecer una solución en base a las necesidades de nuestros clientes para poder enrutar los mensajes con unas garantías. Otra debilidad que tiene Greylock es la parte de política de backup y recuperación frente a desastres. A ser un sistema altamente configurable, podemos o vemos una carencia en que Greylock no define ningún tipo de buenas prácticas a nivel de backup. Toda esa parte de características o esa posible deficiencia que tiene el producto, la volvemos a resolver con las experiencias que tenemos en nuestros clientes. El tema o la necesidad de configurar puertos es alta. Es decir, cualquier elemento de input, de entrada de mensaje, requerirá abrir un puerto. No hemos encontrado desde la implantación que hemos hecho en determinados clientes que esas necesidades puede suponer que las máquinas de los Greylock servers o de las máquinas que se tienen que ver en la infraestructura que se monta o la solución que se monta, la necesidad de abrir puertos a nivel de políticas de seguridad dentro de las compañías. Por último, al ver una cantidad de información que queremos indexar, Greylock tiene una gran demanda de almacenamiento alto. Aquí, unido a una buena práctica de retención de elementos y sobre todo no perdiendo el foco, que esto es un sistema de monitorización de log, vemos que podemos llegar a tener un almacenamiento dentro de unos niveles aceptables, pero aún así hay veces que podemos resultar en determinados momentos, en determinadas casuísticas, disponer de un almacenamiento alto. Bueno, pues vamos a ver Greylock, vamos a ver qué es esto. Ya hemos visto un poco la teoría de qué hace, cuáles son sus puntos fuertes, cuál es su arquitectura y qué podemos esperar de él. Y bueno, pues hemos preparado una pequeña demo para ver qué hace Greylock. Bueno, al entrar a Greylock, voy a volver a entrar, se ha quedado cachado, bueno, pues tenemos lo que hemos visto hace un momento, la securización de nuestro sistema, y entramos, y lo principal, lo que hace Greylock, sobre todo, es ofrecernos una barra de búsqueda de mensajes, es decir, vamos a poder buscar en nuestro sistema, con un cierto intervalo de tiempo, en nuestro histórico de mensajes, para ver qué ha ocurrido en nuestro sistema. Bueno, pues yo voy a buscar hace dos horas qué ha ocurrido, le doy a buscar, y nos aparece un histograma donde nos marca cuándo han ocurrido eventos en nuestro sistema, o cuándo han ocurrido mensajes, bueno, pues aquí tenemos aquí tenemos el histograma en el que podemos dividir por minuto, por hora, por día, dependiendo de la cantidad de mensajes que hayamos indexado, pues podemos llegar a ver si tengo una demanda alta de mensajes o no. Abajo tenemos los mensajes, es decir, tenemos un mensaje de Greylock, lo que hemos visto antes, tiene el full message, que es el mensaje completo que emite o que radia nuestro sistema, el level es el sistema de traza que lo pone a nivel numérico, en este caso al ser un 6 corresponde a un nivel de traza de tipo info, en este caso es una traza que viene de la aplicación Java, bueno, pues nos define e incluso nos da el nombre de la clase que radió ese mensaje, nos da el pool, nos da el webcontainer o nos da el pool de webcontainer que emitió o radió esa traza, y a la izquierda podemos ver, ya lo veremos un poquito más adelante, como Greylock este mensaje lo ha categorizado en dos streams, ¿no? me diréis el stream de info y el stream de debut, lo veremos un poquito más adelante, poco más, ¿vale? la interfaz es muy sencilla, permite a la izquierda poder ampliar o poder definir más columnas de los mensajes, cada mensaje puede tener a ser radiado de varias fuentes de información, por ejemplo, aquí tenemos fuentes java y el servidor de aplicación y el servidor web, que es, en este caso, ese engine. Entonces, cuando radia desde java tiene unas columnas y cuando radia desde engines puede tener otras. Como veis, ahora mismo tenemos un batiburrillo de información, pero bueno, tenemos ahí nuestro log. para eso nace o por eso crea Greylog el concepto de string, es decir, quiero poder enrutar o quiero poder categorizar mis eventos de log en determinados flujos de mensajes, es decir, aquí en el webinar o en la demo que hemos preparado, pues tenemos que hemos definido varios flujos, varios strings, no hay límite, es decir, aquí podemos tener lo que queramos, evidentemente lo que he dicho hace un momento, uno de los problemas es volvernos locos definiendo strings o definiendo mucha categorización de información que a la vez nos resulte difícil poder explotarla. Aquí hemos reducido por dos partes, tenemos un stream de la parte de API que es una API REST expuesta a los niveles de traza de debug, de error o excepción y de tipo info. Y por otra parte tenemos flujos de entrada que son de engines, de errores de engines, mensajes de error 404, errores 400 barriquests, etcétera, etcétera y errores 500. un segundín, estamos viendo que lo que tiene en pantalla, José María, no sé exactamente lo que debéis de tener vosotros en pantalla. Vuelvo a compartir mi pantalla, a ver si dejo de... Ahora sí. Vale. Ahora sí. Vale, bueno. Ahí hay un... Y salvada. Perdón, bueno, vuelvo a... Teníamos la parte de búsqueda lo que decía mi compañera Ana y simplemente hemos ido a la parte de streams. Bueno, pues estaba definiendo los distintos flujos de información y cómo podemos categorizar lo que he dicho hace un momento. Es decir, podemos tener muchos flujos de información y categorizar los mensajes como queramos. Pero bueno, siempre con un cierto orden para evitar no volvernos locos y poder categorizar los mensajes. Bueno, sin más, vemos un ejemplo de cómo se categoriza un mensaje, ¿vale? Cómo manda un mensaje o cómo Greylog va a ser capaz de mandar un mensaje a la parte de info o a la parte de debug, ¿no? Pues lo que utiliza son el sistema de reglas. Es decir, es capaz de definir unas reglas, en este caso estamos diciendo que mande al stream de debug, cualquier mensaje que sea de tipo de bug o que esté en la traza de debug o en la traza de info, ¿vale? Para comprobar que un mensaje entra en un en un stream u otro podemos llegar a buscarlo y ver si cumple o no cumple el mensaje. Bueno, pues en este caso como he cogido un mensaje directamente del último que ha llegado al input es decir, a alguien que ha radiado a través del puerto de mensaje Hegel pues este vemos que no cumpliría. No es un mensaje que cumpliría a nivel de stream de debug, ¿vale? Porque no cumplir no cumple la parte de las reglas. Podemos definir cualquier regla, ¿vale? Si nos vamos por ejemplo al stream de error en este caso lo que estamos proponiendo es que el nivel de traza o el nivel de mensaje sea de tipo error y que a la vez la línea donde se produzca la excepción no vaya vacía. Es decir, como es un evento que viene de una aplicación Java o que es capaz de emitir un logger de Java podemos llegar a ver o podemos llegar a describir que no que tenga la línea o que la línea del texto que emite el evento esté completa. ¿Para qué? Para poder visualizar el tema de los errores o las excepciones que se nos producen en nuestro sistema. si nosotros a nivel de streams pulsamos en un stream es decir, seleccionamos un stream si veis estamos buscando sobre el stream de debug y yo repito la búsqueda que hace un momento he hecho ahora mismo solamente tenemos los campos de los logger de Java es decir, ya no tenemos cosas de Nginx no tenemos logger de Nginx ni columnas o elementos del mensaje que vengan de otro radiador que no sea el logger de Java. si colocamos todas las columnas es decir, abrimos todas las columnas veremos pues cuando se emitió el evento que logger o incluso que clase Java emitió el evento y lo mismo de antes el thread que emitió el mensaje. ahora volviendo un poco al detalle que vimos en un principio vemos a la izquierda el rooted in the stream que nos indica que ese mensaje que radio la fuente o el logger Java Greyload nos lo ha etiquetado en el stream de info y en el stream de debug es decir, un mensaje puede estar en varios streams porque puede cumplir varias condiciones o puede cubrir varias varias reglas y puede ir enrutado o categorizado por cada stream Greyload siempre nos va a decir donde se encuentra o en que stream se encuentra el mensaje es decir, que categoría le dio a este mensaje volvemos a la parte de stream ¿vale? la parte de stream es yo tengo una regla entre un mensaje y Greyload lo categoriza y lo mete en uno de los streams o en uno de los flujos de mensajes la parte de alertas lo que hemos dicho hace un momento Greyload es capaz de definir alertas en base a unas condiciones bueno, pues en este caso podemos llegar a tener una alerta por por número de mensajes es decir, condiciones de número de mensajes que se producen en un determinado intervalo de tiempo y poder avisar a los distintos callbacks que lo llaman pues puedo emitir un evento de callback de tipo email o un evento de HTTP aquí en la parte de HTTP es donde decimos que nos podemos o podemos llegar a integrarnos con otros subsistemas para abrir ese ticket o esa alerta en el sistema de producción que tengan nuestros nuestros clientes la parte la parte de salidas o outputs bueno, pues es otra otra manera que tiene Greyload por el que una vez que categoriza un mensaje él puede llegar a enviarlo a otro subsistema de logger o a otro subsistema que en nuestro en nuestra en nuestra infraestructura tengamos controlado como veis la amplitud o la configuración o la cantidad de configuraciones que podemos llegar a desarrollar o implantar con Greyload es bastante alta es decir podemos llegar a configurar o a personalizar la implantación según las necesidades de nuestros clientes los dashboard bueno, pues otro de los elementos ya un poco sin ver streams y tal es ver visualmente que hace Greyload que muestra que información es capaz de mostrar Greyload a nivel de de dashboard pues tenemos por ejemplo tenemos un servidor en este caso tenemos el dashboard del servidor de web de engines donde tenemos una serie de 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 que lo llamamos lo de 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 no son más que búsquedas que yo he hecho en Greyload y he transformado en en un widget ahora vemos un un ejemplo ¿vale? de transformación de un widget en este caso en este caso el dashboard que tenemos o que tenéis en la pantalla nos presenta el número de request un contador con el número de request en las hace en las últimas 24 horas el número de errores 400 que hubo en las últimas 24 horas y errores 500 que se producieron en la última 24 horas a la derecha bueno, pues es un orden como otro cualquiera tenemos la distribución en tiempo de cuando se producieron esos mensajes o cuando se han producido esos eventos de log es decir en un sistema que está continuamente monitorizando veremos aquí una distribución en tiempo de la request veremos cuando hay mucha request o cuando puede ser un punto de saturación un punto en donde tenemos mucha demanda de 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 eventos de log y aquí pasa exactamente te he pasado un poco el widget de media ahora me centro de cuando ocurrieron los mensajes 400 en este caso ocurrieron sobre las 12 de la mañana hubo nos da el dato de que a las 12 de la mañana se producieron 2636 mensajes de errores 400 o sea el sistema informa que hubo 2636 mensajes de errores 400 y dices tú ¿cómo puedo ver realmente estos mensajes? me interesa ver estos mensajes pues aquí Greylock te permite volver a buscar esa o volver a sacar la búsqueda que provoca o que pinta ese widget aquí debajo arriba tenemos el histograma que hemos visto hace un momento con la parte de de las estadísticas de los mensajes y debajo pues ya tenemos la descripción de los mensajes propios es decir hubo mensajes de tipo llamadas a a Greylock y podemos ver qué ocurrió bueno pues en este caso podemos llegar a ver qué tipo de respuesta o cuál fue la respuesta que hubo en este caso todos los errores que se dieron o los 2000 y pico errores que nos está mostrando son 401 hubo una invalidación es decir hubo un problema de autorización a nivel de a Piers esto nos puede llegar a dar información de que se está produciendo algún tipo de ataque o algún tipo de evento que están intentando bueno pues con credenciales incorrectas intentar acceder a nuestro sistema la explotación de información bueno al ser de tantas fuentes pues puede llegar a distribuirse o usarse según queramos más información bueno pues aquí por ejemplo tenemos un widget de distribución en las últimas 24 horas cuáles fueron los errores más comunes o cuáles fueron las respuestas de HTTP que agruparon nuestro servidor pues tenemos 404 tenemos 401 peticiones correctas errores 500 etcétera etcétera como veis aquí a nivel de estadística o sea a nivel de mostrar información es bastante bastante alta el poder tener una búsqueda y convertirla en un widget donde poder visualizar nuestra nuestra información o nuestros eventos de log indexados o producidos por nuestros sistemas vale ahora queremos mostrar o quiero enseñaros un ejemplo en este caso de un widget un widget para que veáis como poder provocar podemos provocar un evento un evento de de error o decepción y poder llegar a ver la traza de error que nos provoca ese error es decir yo voy a provocar un error bueno está securizado es una llamada a la api red y el sistema me provoca una excepción me ha dado un error ¿no? volvemos al 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 graylock y oye ocurre un error en nuestro sistema y de forma online tengo que ahora mismo a las 5 y 40 se ha provocado un evento o una excepción del sistema ¿vale? estamos controlando en este caso estamos mirando el stream de excepciones de nuestro sistema igual que antes si yo rehago la búsqueda o sobre el widget rehago la búsqueda veo aquí el mensaje o la traza de error que me ha provocado la excepción java que ha provocado que mi sistema falle tengo el error 500 en el dashboard de engines es decir el servidor de aplicaciones me habrá mostrado un 500 porque no ha sido capaz de devolver una información correcta pero aquí graylock al estar monitorizando los eventos de la aplicación java no está no está visualizando una traza de error donde me dice que yo estoy pidiendo un elemento de string cuando solamente podría haberme pedido un elemento de número numérico entonces que nos da esta información pues que sin tener que visualizar o sin tener que irnos a ficheros de log físicos poder detectar y poder ver en tiempos o en la distribución de tiempo a lo largo del día o la búsqueda que hagamos en el histórico de mensajes podemos detectar las excepciones que ocurren en nuestro sistema bueno pues aquí si un técnico tiene esta herramienta disponible podría auditar o podría llegar a visualizar que ha ocurrido en su sistema y por qué ha provocado ese 500 evitando la distribución de los errores de los ficheros de log de entornos productivos y la cantidad de información que son capaces de ser de mover y pueden ser ficheros de log muy altos aparte de dificultar al técnico saber un típico mensaje de oye es que me has fallado bueno pues te has fallado en qué tramo horario pues aquí podría llegar a filtrar en qué tramo horario han ocurrido los errores y ver las excepciones o ver la excepción del sistema bueno poco más es decir no da tiempo podríamos estar aquí hablando mucho rato sobre qué es el greylog o usos o sobre todo qué opciones nos da pero sobre todo os animo a que si tenéis preguntas si tenéis cualquier tipo de duda que sea que seas que me la podéis hacer llegar y bueno pues para que empecéis a comenzar a emitirme preguntas sobre dudas o algún tipo de inquietud que haya provocado la demo pues muchísimas gracias José María la verdad es que sí ha provocado por lo menos indiferencia ninguna porque hay muchas preguntas entonces mira las voy a ir leyendo para poder compartirla no sólo contigo sino con los demás evidentemente voy a empezar con la siguiente ¿se pueden configurar las premisas de la norma de seguridad PCI y de la ISO 27001? se pueden a nivel de de seguridad lo que se puede configurar es securizar el nivel de stream o las líneas de de donde hayas categorizado los mensajes no sé exactamente la norma esa PCI que es lo que lo que me pregunta el el nuestro oyente pero sí que nosotros podemos tener securizado a nivel de stream o flujo de información que nosotros hayamos monitorizado poder securizar a nivel de cliente o sea a nivel de usuario por entorno por stream o por dashboard incluso muy bien sigo con la pregunta del mismo oyente aparte de necesitar bastante espacio es exigente en cuanto a IOPS y latencias en este caso el tema de IOPS o latencia en tiempos de respuesta no ¿por qué? porque al final lo que estamos haciendo es llevar en forma offline toda la parte de indexación de mensajes y no necesitamos una alta una alta latencia porque el mensaje llegará a la cola de mensajes se persistirá en disco y después será Greylock apoyándose en el active search el que indexará los mensajes lo que sí que quiero hacer un inciso es que el active search es el corazón de todo este tipo de solución cloud o de todo tipo de indexador de eventos y esta pieza tiene que ser rápida normalmente recomendamos generalmente máquinas físicas y a poder ser con unos elementos de almacenamiento rápidos unos tiempos de respuesta rápidos para que esa indexación no demore la visualización de los resultados en los paneles vale muchas gracias voy a pasar las preguntas rápido porque sigan llegando qué tipo de almacenamiento aconsejáis para esta solución es el mismo oyente que anteriormente el tipo de almacenamiento normalmente solemos hacerlo físico es decir que sea algo incluso en implantaciones que hemos hecho en clientes hemos llegado a hacer implantación sobre SSDs o discos sólidos ¿por qué? porque no es algo que sea crítico es decir queremos tener un sistema de motorización donde poder buscar nuestros eventos lo más rápido posible y cuanto más rápido sea ese indexador o ese o ese trastor de conocimiento más rápido responderemos a esa búsqueda bien y ya la última de esta persona entiendo que para monitorizar una aplicación como la de Nóminas de nuestra empresa comenta por defecto GreyGlock no será capaz de entender los lows pues ¿es posible configurarlo para que pueda leerlos? sí ¿por qué? porque cualquier elemento de log se puede llegar a parsear y convertir al formato que como comentamos una de las cosas que hemos destacado en la presentación es precisamente ese formato configurable y estructurado donde somos capaces de poder indexar o extraer conocimiento de cualquier fichero físico de nuestro sistema da igual la fuente de información porque nosotros nos dedicamos a extraer o a poder poder indexar el elemento o el evento de log de esa aplicación Java evidentemente tiene ese elemento no DJS tiene elementos pero tenemos monitorización de ficheros con un determinado formato que el cliente quería llegar a indexar como evento de log muy bien siguiente pregunta Greglog es capaz de leer logs de IIS Windows Server Akamai CDN MongoDB balanceador Riverbit y balanceador HAProxy como he comentado en la pregunta anterior la configuración se hace en esos radiadores de información que son capaces de parsear esos ficheros la solución que montamos o la solución que nos pasamos normalmente es con el radiador que hemos visto en la solución open source que son los gestas que es un agente donde se indexa la información y se convierte en el formato de Greglog en la estructura que hayamos definido siguiente pregunta a nivel de escalabilidad para entornos grandes ¿cuántos eventos por segundo y nodos soporta? esto por poner un ejemplo en una de las implantaciones que hicimos para Indite el tema de eventos eran capaces de generar no recuerdo exactamente la cifra pero eran casi 10 gigas al día o medios días de eventos y Greglog con la infraestructura que se montó sin problema era capaz de engullir semejante eventos a nivel de segundos o a nivel de cuántos logs son capaces de engullir en segundos no sé la cifra es decir lo que sé es que como es altamente escalable si necesitas más indexadores levantas más servidores de Greglog que son capaces de engullir o son capaces de indexar esa información a la vez si tu indexador que es el ActiServe que es tu core donde van a estar todos tus mensajes indexados necesitas más volumen simplemente con levantar otro nodo o el ActiServe se configura para que una vez que aparece otro nuevo nodo en el clúster se hace uso de él y empieza a indexar de forma distribuida por lo tanto como ves es altamente escalable y soporta una gran cantidad de información José María no paran de llegar preguntas con lo cual yo las voy a ir soltando así sobre la marcha porque ya no las puedo ni siquiera organizar por temas entiendo que Greglog funciona con transporte UDP pero soportar las comunicaciones con agentes SSL sí aparte de hacer una capa de comunicación la securización es una de las cosas que les preocupa a nuestros clientes y Greglog normalmente se expone sobre elementos HTTPS y todos los mensajes que vuelan entre ellos son securizados sobre ese protocolo vale vamos a ver ¿qué funcionalidad expone el API REST? ¿se puede hacer todo lo que te permite la interfaz de web? sí cualquier elemento que estás viendo en la interfaz web se puede llegar a automatizar a través de ese API REST es decir como he comentado antes puedes llegar a crear stream de una forma automática puedes llegar a crear usuarios de una forma desconectada sobre tu director activo y añadirle permisos a esas aplicaciones etcétera etcétera como he comentado hace un momento implantaciones siempre esa parte de automatización es algo que es muy importante el poder disponer de esa automatización de procesos que son meramente de mantenimiento a elementos ya programados que se disparen a través de los procedimientos habituales de nuestros clientes bien otra pregunta ¿la función de correlación de log existe con Greeklog? no lo entiendo bien la pregunta ¿me la puede repetir? yo lo que aquí entiendo es ¿la función de correlación de log existe con Greeklog? no sé voy a intentar responderla entiendo que si se hace cuando tú emites un evento ¿vale? a ese evento le puedes poner la estructura o le puedes categorizar o le puedes poner la columna que tú quieras si nuestro oyente se hace se hace referencia a que tú vas a tener el evento y vas a tener el nombre del logger o el nombre del log en este caso de Java que emitió el evento sí existe una correlación es decir siempre vamos a saber de dónde viene el mensaje si viene de un servidor de web de un servidor de aplicaciones ¿por qué? porque con esa estructura de los mensajes son los que nosotros vamos a categorizar y a poder enviar los elementos que han ocurrido o sea categorizarlos de forma más correcta pero bien otra pregunta ¿cómo se realizarían las búsquedas avanzadas con operaciones lógicas Likes etcétera? la lógica o el tema el léxico que permite de búsqueda se basa sobre todo en Lucent y cualquier léxico sobre cualquier consulta sobre el Active Search es decir está muy pegado y cualquier información o cualquier búsqueda que tú hagas en Greylog se traduce con con el formato que entiendan estos sistemas en este caso el Active Search que es lo que tienes por debajo tendrás Live tendrás Or tendrás An y cualquier elemento de búsqueda sobre tu stream que quieras de acuerdo más preguntas ¿existe alguna distribución OVF OVA para supervisores VMware? sí existe nosotros para el entorno productivo no la recomendamos para una demo o empezar a jugar con el producto pues sí puede ser un buen comienzo el ejemplo que tenéis o que hemos mostrado en la demo está basado sobre contenedores Docker y está todo virtualizado es decir no tenemos nada a nivel de instalación física bueno está virtualizado sobre el contenedor si os metéis en la página de Greylog tendréis ahí diversas distribuciones y maneras de instalar el producto más preguntas entiendo que esta solución requiere una reestructuración de los logs de aplicativo que no sean estándar como podrían ser Apache Weblogic o demás ¿es así? lo que requiere es simplemente configurar el radiador de Apache hacia Greylog no hace falta reestructurar tus mensajes de los de una manera diferente a la que tienes simplemente configuras el radiador de Greylog con la estructura de tu mensaje y aparecerá en este caso yo tengo un Nginx que yo tengo un mensaje que si viéramos el log de Nginx muestra una cosa y lo que yo muestro en Greylog es diferente tengo columnas nuevas o elementos del mensaje que he categorizado o que he estructurado yo según en este caso para mostrar la demo muy bien comentó un oyente he entendido que Greylog usa Logstash para transferir los mensajes de Log ¿me lo podéis confirmar? Sí, sí correcto o sea tiene Logstash y a la vez tiene eventos o plugins en los propios servidores web ya directamente que emitirían a Greylog en este caso Logstash es como el agente que tú tendrías que instalar sobre cualquier elemento de Log que quieras parcelar de una manera un poco más personalizada Vale aquí hay una pregunta que tiene dos preguntas una que ya hemos contestado pero leo el conjunto ¿podemos utilizarlo para leer Logs de un servidor IIS? ¿podemos configurarlo para que lea de unos ficheros de Logs personalizados? por ejemplo con Log4Net Sí se puede lo que he comentado hace un momento es altamente personalizable si tienes un un radiador de tipo Log4Java o Log4Net existen ya elementos o existen ya plugins donde ya mandan ese mismo mensaje en formato GELT hacia el servidor de Greylock que tengas instalado es decir tú podrías tener tu aplicación lo único que pasa es que necesitarías poner ese plugin para poder traerlo a muchos clientes dicen bueno es que yo no quiero meter ningún tipo de instrucción en mi sistema no quiero volver a que la gente despliegue sus aplicaciones con esta nueva información no pasa nada cogemos los ficheros ya emitidos por ese sistema en este caso Log4Net se parsea y se emite de forma independiente es decir sobre esos ficheros ya físicos generados por el sistema bien tengo aquí una pregunta de un oyente que me gustaría que nos especificara un poquito más porque yo no la entiendo la pregunta es al igual que Splunk yo no sé si tú la entiendes yo no la entiendo supongo que bueno tengo que al igual que Splunk sí es decir Splunk tiene un montón de radiadores y configuraciones donde ya se emite el evento ya estructurado para que Splunk sea capaz de consumirlo sea capaz de indexarlo como lo hace en ese sistema aquí una pregunta ya no es de tipo tan técnico es referente a si tenemos referencias o qué experiencias tenemos al respecto en clientes con GreyGlob tenemos sobre todo una de las principales referencias que tenemos fue la implantación para Inditex y todo su entorno productivo de entornos de desarrollo preproducción y producción sobre todo en temas de monitorización los logs que generaban IBM WebExpress es decir después hay una segunda fase donde ya una vez orientada la buena práctica dentro de los equipos de desarrollo y una vez hecha la limpieza de los logs poder consumir que de cada aplicación radie cualquier evento de log ya este sistema de GreyGlob que se montó tenemos en esa parte fue un proyecto bastante interesante y sobre todo intenso en dificultad Bien y entonces concretamente en un cliente ¿cuál es la propuesta de valor de AteSistemas en torno a GreyGlob? Nos has presentado el producto pero bueno pues Bueno nuestra experiencia sobre todo ¿Qué propone? Claro desde AteSistema proponemos sobre todo que no nos casamos con ningún tipo de infraestructura estándar es decir nos ayudamos o solemos orientar a nuestros clientes para este tipo de soluciones lleguen a una buena implantación y que estén satisfechos con lo que están comprando y bueno y sobre todo como he comentado hace un momento solventar esas debilidades que tiene GreyGlob en base a esos radiadores con lo que está que no disponen por sí mismos sino en base a nuestra experiencia haberlo configurado en un montón de sistemas Muy bien pues José María no hay más preguntas ya puedes descansar aprovecho para comentar a todos que en los próximos días subiremos el vídeo del webinar a nuestro canal YouTube con lo cual lo podréis reproducir y si hay algo que no se os ha quedado claro también nos podéis enviar cualquier tipo de pregunta mensaje adicional a la dirección de correo genérica marketing arroba atsistemas.com Igualmente pues os animamos a asistir al próximo webinar que tenemos ya previsto para el próximo 25 de noviembre en este caso trata de e-commerce y lo que veremos es cómo mejorar un e-commerce personalizando la experiencia de compra otro tema muy diferente pero también muy interesante pues muchas muchísimas gracias a todos y hasta la próxima